¿Y se imaginan ustedes un disco que fuera grabado por personas privadas de su libertad? En Ecuador, en una cárcel, reunieron a los detenidos más talentosos, quienes fueron acompañados de otros músicos y cantantes profesionales, para lanzar un álbum que se llama Sueños Libres. Un motivo solo de llanto y de dolor. No, no, no. Con la mano arriba, muévelo. Con la mano abajo, báilalo. Move la cadera, muévelo. Comenzó el relajo, bailalo. Ellos son los internos del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, quienes durante cuatro meses trabajaron con un equipo de expertos de la música, para grabar el álbum Sueños Libres, el cual incluye ocho temas, algunos inéditos. He sentido un premio a tantas horas de ensayo, a tantas ilusiones, a tantas ganas de demostrar que sí se puede cambiar cuando uno quiere. Algunos internos ya tenían experiencia cantando y otros encontraron esta vocación, la cual, quizás cuando salgan, puedan desarrollarla como una nueva profesión. Que si te quiero te dicen, que si te muero te hablan. No se sabe cuánto costará el disco, pero sí que se venderá para beneficiar a los internos. Este es el primer eslabón de un proceso que quieren replicar en todas las cárceles de Ecuador. Gracias por ver el video.